Hemos conversado con el director de salud del municipio, se comprometió a estar a las 11 con nosotros ahí, no apareció. Entonces, a las 11 y media nos lanzamos a una medida extrema, que nos lanzamos a la huelga de hambre, en la cual todos estaban de acuerdo, es conocimiento de ustedes, y yo pues quiero que la prensa haga sentir a las autoridades para que nos atiendan. Y hemos levantado, hemos hecho un cuarto intermedio, no levantamos las medidas, todavía estamos declarados en estado de emergencia. Y lo que hemos hecho es un acta con el administrador del hospital, la directora de hemodiálisis, el director de salud del municipio y otros compañeros con nosotros, que hemos, incluso estuvo la representante de Defensor del Pueblo, en la reunión que sostuvimos, que ellos se comprometen que hasta el jueves, hasta el jueves van a haber los insumos, y nosotros tenemos, el municipio tiene un compromiso de solucionar el problema de las máquinas. ¿Se ve nada hasta el jueves? Nuevamente nos incorporamos, vamos a hacer una evaluación, entonces, para ver qué resultados tenemos. Van a esperar entonces. Claro, el día 27 tenemos otra reunión con estos señores, otra vez para hacer otra evaluación sobre el cumplimiento ya de ellos, y que realmente van a tener las gestiones.